¿Qué es una úlcera varicosa? Una úlcera varicosa es una lesión dolorosa y sangrienta que aparece en la piel cuando las venas subyacentes no pueden bombear la sangre de manera eficiente. Las úlceras son muy comunes en personas de edad avanzada que sufren problemas de circulación relacionados con la edad, aunque ciertas afecciones médicas, como la trombosis venosa profunda, pueden provocar ulceración en pacientes más jóvenes. En la mayoría de los casos, las úlceras varicosas se encuentran en las espinillas, pantorrillas o cerca de los tobillos. El tratamiento para las úlceras varicosas depende de su tamaño y causa, pero la mayoría de los pacientes pueden recuperarse elevando y ejercitando sus piernas regularmente. Las venas en las piernas y en otras partes del cuerpo devuelven la sangre usada al corazón para que pueda ser oxigenada y recirculada. Si una vena se ve afectada por un coágulo o una constricción vascular, la presión arterial aumenta dentro del vaso y ejerce presión sobre las paredes. Con el tiempo, la sangre, comienza a gotear de la vena y forma un estanque estancado en el tejido circundante. Cuando se produce una ulceración cerca de la piel, el daño tisular y la acumulación de sangre forman una lesión de color rojo oscuro. Una vena de la pierna es más probable que se vea afectada por una úlcera varicosa, ya que las venas en las extremidades inferiores están relativamente lejos del corazón. Mientras que las venas en las extremidades superiores y el torso se elevan con frecuencia sobre el corazón, las venas de las piernas deben luchar contra la gravedad para devolver la sangre. Un coágulo en algún lugar a lo largo de una vena o arteria en la pierna puede llevar a un exceso de presión y ulceración final. La obesidad, la presión arterial alta, la aterosclerosis y la trombosis venosa profunda pueden contribuir al desarrollo de una úlcera varicosa. En la mayoría de los casos, una úlcera varicosa aparece lentamente con el tiempo. Una persona puede notar un pequeño parche de piel en la pierna que se va oscureciendo gradualmente. La piel puede estar seca y escamosa, y las úlceras en desarrollo a menudo pican. Una vez que una lesión comienza a formarse, el punto se vuelve sensible al tacto. Además, una úlcera abierta puede infectarse fácilmente, causando más dolor, hinchazón e inflamación. Una persona que note signos de una úlcera varicosa debe hacer una cita con su médico para que pueda ser inspeccionada cuidadosamente. Por lo general, un médico puede diagnosticar una úlcera varicosa simplemente examinándola, pero se necesitan más pruebas para buscar una causa subyacente. Los análisis de sangre, ecocardiogramas y tomografías computarizadas pueden ayudar a un médico a identificar coágulos y otros problemas. Ciertas afecciones, incluida la trombosis venosa profunda grave, requieren atención médica y quirúrgica inmediata para remediarlas antes de que se presenten complicaciones graves. Cuando una úlcera varicosa no es un signo de una condición potencialmente grave, generalmente se le brinda al paciente información sobre la atención domiciliaria. Elevar la pierna y hacer ejercicio, con regularidad ayuda a mejorar la circulación y acorta el tiempo de curación de una úlcera. Un médico también puede sugerir comprimir la herida con un vendaje o una venda especializada para evitar que la úlcera crezca. Las lesiones generalmente tardan varios meses en curarse completamente, pero los síntomas generalmente se resuelven en unas pocas semanas siguiendo las instrucciones de un médico.